saludos paisanos miren acá andamos en el tianguis de los martes aquí me encontré un señor con que vende hierros chachas de todo aquí con sus refranes y el señor de que se llama gustavo y le va al santos lagunas y acá estamos con el señor gabriel aquí en el tianguis de los martes estamos el frijolito y alon gabriel pero dice lo que me estoy fijando aquí en el franque puso aquí de una limonita por este pobre infeliz por favor derme de cien pesos o más si me dan menos no quiere más que el señor gabriel bueno pues cuando quieran venir a visitarlo aquí los refranes porque esperamos aquí damos barato aquí casi regalado y por ejemplo esta moneda esta moneda la doy mil pesos que los dejo en 50 pesos y de los hasta 50 pesos monedas de de las de antes de mil a 50 pesos barato como en la huerta y ahí está aire de allí se le dice se venden chiles clavos también se venden frijoles está barato si no a peso cada uno este de las mujeres con grafiel bueno ya lo leyeron ya lo leí yo y los esperamos con el chacharero más alborero bueno ándale pues saludos a cada de de gabriel saludos a cada vez desde el mergadito saludos para todos los que se encuentran los titirin hay tres aquí lagos salió solo para quien para especialmente pues no pues en especial para mi esposa que está trabajando y pues hay para todos mis clientes y todos mis amigos para el frijolito gracias gabriel y acá está su vecino cómplice al rescate al xochitl tiene nombre de mujer porque es el xochitl es el xochitl es el xochitl algún saludo que le quiere mandar a alguien no pues aquí a su esposa a su vecino a su esposa en cual panteón está su esposa jajaja en que en cual que en cual panteón está su esposa bueno cuídense pues eh hazlo ya vamos a cortar el video eh mira ya empezaron a arreglar aquí las calles bueno cuídense que estén bien adiós